A todos los técnicos del PAGAF, Ingeniero Rodrigo López y su esposa Doña Yolita. Al Ingeniero Javier Ventimiglia, representante del Centro Sur, que está acá presente, como no está. A todos los invitados, al público presente, estimado Güellas también, muchísimas gracias por su generosidad en la cobertura. A nombre de la Gobernación de Corona Santiago, expresarles a ustedes una gratitud inmensa por la invitación a este acto y fundamentalmente por la organización y el desarrollo que está teniendo la misma. Cuando estamos presentes en este tipo de eventos, vale destacar algunas cosas. Primero, la gran riqueza agrícola que tiene nuestra zona. Acá vemos productos como la yuca, que hoy es un producto estrella. Tenemos el jengibre, tenemos las cebollas, las verduras, el bico. Eso significa un gran trabajo y un amor hacia la tierra, pero también representa el trabajo que Magado está cumpliendo con la organización y la guía correspondiente. También, esa riqueza gastronómica que le es característica de nuestra capital provincial y que tiene su propia identidad a nivel nacional. En segundo lugar, destacar la solidaridad, esa gran sensibilidad social que tiene el pueblo Macabeo y el de Morona Santiago cuando existen elementos adversos, como en este caso por las provincias de Manaví, Esmeralda, Santo Domingo, por el terremoto. Muchísimas gracias por esa sensibilidad, por ese apoyo, por esa respuesta que están dando a las hermanas y hermanos de estas provincias que tienen que todavía seguir teniendo una serie de limitaciones y que no se va a solucionar en unas dos o tres semanas, sino ahora será un proceso de reactivación un tantito largo y ahí está entonces la mano solidaria de ustedes. Gracias a los productores por la donación, gracias a las personas que han estado desde hace dos días haciendo los preparativos y la organización y la comunicatoria. Quiero destacar también que cuando cumplimos este tipo de eventos, no solamente nos quedamos con la exposición o el recaudar dinero, sino fundamentalmente porque aquellos niños y niñas y jóvenes que vienen acá o se entera, están aprendiendo. Este es un aprendizaje, es un testimonio para que dejemos de herencia estos actos de solidaridad y en una multa de reciprocidad hacia los demás. Quiero aprovechar este espacio para indicarles que el gobierno, a través de sus instituciones acá en Colón, a Santiago, siempre nos ha dado respuesta a estas necesidades frente al terremoto. Ya lo hicimos anteriormente con un festival cultural benéfico, se ha hecho maratones, nos hemos hecho apoyar, nos han ayudado también medios de comunicación y les comento que el próximo 26 en la ciudad de Zucúa se va a realizar el Festival Cultural Benéfico orientado fundamentalmente a los jóvenes, son ellos quienes están trabajando ya, va a haber artistas internacionales, nacionales, locales de la ciudad de Zucúa y cuyos fondos y donaciones serán precisamente también para esta misma causa. A ustedes nuevamente felicitaciones, muchísimas gracias y anhelamos que existe una participación más activa, más solidaria y a todos entonces a sentirnos orgullosos de los eventos que estamos haciendo, que estamos cumpliendo, que estamos participando. A todos nuevamente muchísimas gracias, un buen día.